¿Os acordáis que el año pasado hicimos unos kits escolares ecológicos? Pues ahora solo nos quedan estos cuatro de aquí y cuando se terminen estos ya no volveremos a tener exactamente estos. Vamos a hacer una nueva edición que será un poco distinta. Los antiguos eran así y te venía todo esto de aquí. Te venía esta mochila de algodón reciclado de color rojo con el diseño del árbol, bueno y el logo de papel en coma, que es el diseño que hice del árbol, que es de estas mochilas típicas de excursiones o de educación física. Después venía el estuche a juego con la mochilita también de algodón reciclado de color rojo y dentro te venía un bloc de notas adhesivas, de estas que vienen con diferentes colores, un bolígrafo en papel reciclado que parecía así como un azucarillo, varios utensilios así de escritura como pues varios lápices, una regla, por ahí había una goma. También las cuatro libretas de las que hago yo de papel de caña azúcar con el diseño de los gatitos y bueno aquí ponía una nota explicando que es de caña azúcar y todo eso. Y venían los cuatro colores azul, de color verde, rojo y negro. Y además de estas cuatro libretas DIN A5 también ponía de regalo una mini libretita envuelta así con un corazoncito de papel reciclado como estas, pero DIN A7. Bueno pues de estos kits que eran de la primera edición ya nunca más vamos a hacer exactamente estos porque ahora vamos a hacer una segunda edición que tendrá unas pequeñas variaciones. ¿Y qué llevará el logo? ¡Hola! Traigo un paquete para el... ¿Tienes aquí? Sí, sí, déjalo aquí ahora ya lo colocaré yo. Vale, de acuerdo, ¿me puedes firmar por favor? Sí, te firmo eso, ¿no? Vale, gracias, que tengas un buen día. Vale, eh... Me acaban de llegar las mochilas azules. Voy a abrir la caja. Pues así son las nuevas mochilas, así quedan en azul. La verdad es que el azul es mi color favorito y me encanta como han quedado. Es el mismo diseño que la otra mochila, pero son diferentes porque aparte de que son azules sirven como mochila, como la que os he enseñado antes con las cuerdas, pero además tienen estas asas para usarla pues como bolsa, pues la llevas en el hombro o tipo así, como quieras. Que bueno, si os molesta para llevarla como mochila, las metéis dentro y así son. ¿Y qué más lleva el kit? El estuche a juego con la mochila, con el diseño también del árbol y de los gatos, que este sí que es igual que el de color rojo, pero en color azul. También obviamente vendrán las cuatro libretas A5 de papel de caña azúcar en los cuatro colores y esta vez en vez de poner la etiqueta colgando, explicando lo que ponía, en la primera página he hecho este diseño donde explico que es una libreta ecológica, los papeles hechos con residuos de la caña azúcar y las tapas de papel reciclado. También seguiré metiendo el regalito sorpresa, que bueno, ya no es tan sorpresa. ¿Y entonces qué es lo que cambiará del kit a parte del color? Pues el contenido del estuche es lo que cambiará más. Primero tenemos este lápiz, es especial porque es un lápiz eterno. No sé si conocéis este tipo de lápices, pero tienen una punta especial que no hace falta tener que estar haciéndole punta. Podréis escribir todo lo que queráis, que siempre va a tener punta y siempre podréis escribir. Aparte del lápiz eterno, que por cierto, todo esto es de papel reciclado, también vamos a poner un bolígrafo que el cuerpo del bolígrafo está hecho reciclando los envases de leche y creo que es de color azul. El bloc de notas de este nuevo kit es más grande, no me refiero a que sea más grande el tamaño, que el otro era así pequeñito, sino que dentro va a tener más notas adhesivas que el anterior. Si os fijáis, este tiene cinco y el anterior solo tenía cuatro blocs. Cosas nuevas que en el otro kit no estaban. Para empezar tenemos este roller corrector de la marca Imedio, que en la carcasa está hecha con un 100% de plástico reciclado. Viene aquí con un taponcito para protegerlo y son 10 metros de corrector. También como novedad vamos a añadir una barra de pegamento de la marca Imedio Renature, que también el envase está hecho con un 58% de materias primas vegetales. Y el propio pegamento es sin disolventes y un 98% de ingredientes naturales. Así que todo esto sería el nuevo kit escolar ecológico, que como veis intentamos buscar todos los productos que sean lo más ecológicos posibles. Que además también la caja en donde va metido el kit escolar también es completamente reciclada. El año pasado empezamos haciendo 150 kits y este año la cantidad se duplica y empezamos por 300 kits. Así que tengo que empezar a montar todos estos kits para ya poderlo poner en la web y que quien quiera pues los pueda comprar. Por aquí tengo toda la zona de las cajas. Estas de aquí por ejemplo son cajas varias así que utilizamos para algunos pedidos. Estas de aquí sí que son por ejemplo cuando nos piden cosas dobles de más de un producto. Todas estas cajas de por aquí ya son específicas de diferentes productos. Estoy viendo que seguramente tendremos que comprar más porque se harán bastantes kits. Vale, pues estas son las cajas de los kits que como veis vienen así desplegadas y se tienen que ir doblando. Estas pestañitas se van metiendo hacia adentro y luego ya vas doblando los laterales. Siempre las cajas como tienen aquí unas pestañitas que se encajan en unos agujeros. De las ranuras estas salen estos cuadraditos, bueno rectángulos de cartón que sobran pero como a mí siempre me ha gustado hacer manualidades ya he cogido el vicio de guardármelo todo por si acaso. Entonces tengo una caja que bueno ya está a tope de rectángulos y bueno pues supongo que haré alguna manualidad o yo que sé si tenéis alguna idea pues dejádmelo en los comentarios. Bueno, tengo esto y no sé si hasta tengo una más. Entonces tenemos que montar 300 cajas de estas. Hemos hecho por ahí, tenemos unas 50 cajas ya montadas que no solo es doblarlas, se tienen que ir poniendo estos ángulos que esto viene, es un ángulo así como bastante largo que esto también es reciclado. Y lo vamos cortando y luego se tiene que ir pegando aquí. ¿Para qué? Pues para que las libretas no se muevan y tipo la mochila, la libretita, el estuche pues no se mueva de lugar y quede todo en su sitio. 18. En esta caja tenemos ya todos los ángulos cortados que no solo eso sino que también les ponemos un celo de doble cara por aquí. Antes lo pegábamos con el precinto reciclado que utilizamos pero es mucho más rápido pegar aquí el celo. Simplemente lo separas y ya lo pegas que así además queda como pegado muchísimo más fuerte a la caja. Entonces, ¿cómo sé exactamente dónde tengo que pegar este ángulo? Pues tenemos este cartón que lo recortamos y es ya el patrón para saber dónde tiene que ir cada ángulo. Uno aquí y el otro aquí. Antes de hacer el primer kit de la primera edición hicimos otro kit que solo venían dos libretas y venían menos cosas. Obviamente era más barato también. No hacíamos esta presentación con esta caja sino que era una caja más pequeña y poníamos las libretas y el estuche por encima. Y la verdad que este sistema va muchísimo mejor y luego que también la presentación queda mucho más bonita. O sea que por ejemplo para regalar pues queda una cajita, un estuche pues más mono para darle a alguien. Aquí hay estuches. Tres, cuatro, catorce. Tenemos aquí un montón de cajas. Correctores. El pegamento en barra Renature. Blocks de notas. Más blocks de notas. Y más blocks de notas. Bolígrafos reciclados. Y por último los lápices eternos. Bueno aquí me puse a meter todos los productos dentro del estuche aunque no sabía muy bien cómo hacerlo porque me quedaba el estuche muy abultado y no me gustaba. Al final me he venido arriba y he hecho más estuches. He hecho 71 porque he contado todas las cajas que teníamos ya montadas más las que ya hice, las 18. Y digo va pues ya los monto y así ya tengo más estuches montados. Además que ya he encontrado una manera para que los estuches queden más planitos y no tan abultado que así queda más mono. Primero coloco el pegamento al fondo. El block de notas, la punta esta, la encajo justo por aquí. Luego en el hueco que queda aquí meto el corrector y ya el lápiz y el bolígrafo tal cual donde caigan. Y ahora a ver cómo doblo estas mochilas porque como tienen las asas estas directamente si las pongo hacia afuera yo creo que quedará bien. Entonces esto también por aquí. Hasta el papel en coma. Bueno más o menos. Es que la verdad que a mí esto de las mochilas es lo que se me da peor. A ver mamá ¿tú cómo lo haces? Pues mira, tú coges la mochila, las asas para acá, coges así hasta el límite del dibujo y así hasta el límite del dibujo. Plegas así y plegas así. Y a ver cómo queda. Y haces así y chachán. ¿Cómo te quedan tan perfectas? Mira yo. La diferencia. Coge la cajita. Y esto no. Y esto no coge. Todas estas libretas ya por suerte no las tengo que hacer absolutamente todas yo porque antes sí que las hacía todas yo pero ahora ya sí que son un montón. Sigo haciéndolas yo también obviamente porque me encanta hacer libretas. Ya tengo gente que me ayuda a ir encuadernando las libretas. De hecho por aquí tengo un montón de cajas de las libretas a cinco y claro si las tuviera que hacer todas yo agujereándolas todas sería una locura. Entonces ya por fin puedo tener gente que me va ayudando para ir encuadernando y anillando todas las libretas. En cada kit escolar va una libreta de cada porque cada libreta es de un color diferente. Las libretas se tienen que colocar así. Primero anillas a la derecha. La verde por ejemplo con las anillas a la izquierda. Es decir dada la vuelta la negra otra vez del derecho y ya después la azul también de al revés. Así quedan las anillas con una separación para que no se choquen. Yo siempre dejo la azul arriba del todo porque es mi color favorito. Hago estas torres de libretas ya con los colores ordenados porque luego cuando monto los kits me es mucho más rápido simplemente agarrar las cuatro libretas ya ordenadas que en ese momento ponerme a ordenarlo en cada kit escolar. Aquí llevaré ¿cuántas? Pues 1, 2, 7, 8 y 9. Toda esta caja de aquí son los sobres de las libretitas que pongo de regalo. Me conecté el otro día en directo en TikTok y estuve haciendo varias por lo que ya tengo más de 50. Entonces ¿qué va dentro del sobre? Tengo estas notitas que son las que hago yo con papel mío reciclado y escribo una notita a mano que pone te regalo esta mini libretita que te he hecho. Espero que te guste Andrea. Las libretas van en estos sobres reciclados. Pongo la libreta dentro el sobre y después con unos corazoncitos de estos que también hago con papel reciclado pues las cierro que así quedan como más monas. Y quedan unos corazoncitos de diferentes colores. Voy a ir colocando varias cajas por aquí. Y así voy colocando todos los productos como a la vez en varios kits, en varias cajas. Vale, estuches. Tendré que calcular el precio del kit escolar. Nos hemos hecho una idea más o menos pues de lo que nos cuestan todos los materiales. Pero tendremos que hacer el cálculo bien hecho de todos los costes y del precio total de lo que costará. Sumándole también el IVA y todo. Que claro, también el ponerle un precio a mí se me hace muy difícil. Pero no por el tema de tener que calcular. Lo que me cuesta es ponerle un precio pues por ejemplo como de lo que tenemos que ganar, ¿no? Porque es como que me sabe mal o me cuesta poner un precio que a lo mejor pues parezca muy alto y que no me gusta tampoco como el que la gente se tenga que gastar dinero, ¿no? Entonces yo siempre intento poner como el precio más ajustado. O sea, a ver, que yo también me gane algo porque al final tendré que vivir de algo, ¿no? Pero siempre pongo los precios súper ajustados para que la gente no se gaste tampoco tanto dinero y además que más gente también se pueda permitir el comprar nuestros productos, ¿no? Por eso también no hacemos rebajas porque ya calculamos todos los precios lo más bajo que nos podemos permitir. Porque claro, otras tiendas que sí que hacen rebajas tienen que tener un margen para poder hacer esas rebajas. Entonces básicamente nuestra tienda es como si siempre estuviera de rebajas. Ahora estaba preparando todas las cosas para hacer un directo aquí en YouTube y me he dado cuenta que en este kit va un papelito más que ponemos que en el otro no estaban. ¿Y qué papelito es? Pues es este papel, ahí está, del revés, es este papel que en verdad lo tengo que partir por la mitad. Irá aquí dentro del kit con todas las demás cosas. ¿Y qué explico en este papel? Pues básicamente te indica todo lo que contiene el kit y de qué está hecho cada cosa. Y esto lo ponemos porque así si se lo regaláis a alguien aquí tiene toda la explicación. Vale, no puedo poner muchísimos papeles porque esto no lo cortaría bien la guillotina, entonces se tienen que poner de poco a poco. Lo bueno de esto es que si no queda exactamente todos los papeles iguales no pasa nada porque solo es un papel por kit. Entonces no se va a notar la diferencia de si un papel está más cortado por aquí que por allá. Y así es como quedan cortados con las esquinas, pero ahora toca redondearlas. Este proceso la verdad es que es bastante manual, es ir esquina por esquina, papel por papel, ir introduciendo las esquinas en la troqueladora y mirad cómo queda la diferencia. La verdad es que me gustan muchísimo más cómo quedan los papeles así redonditos que no así. Queda un acabado como más profesional, ¿no? Bueno, voy a probar lo de hacer de tres en tres a ver si no se me mueven los papeles cuando voy a troquelar y así intentar ir más rápido. Vale, pues de dos en dos. Pues así quedan los papeles ya recortados en el tamaño DIN A5 y las esquinas redonditas. Ahora tengo que colocarlo, bueno, se ve súper oscuro porque aún no tenemos luz, pero bueno, tengo que colocarlos en los kits. Bueno, estos de hecho ya los tienen, estos kits ya tienen el papelito, pero sí que los que he hecho antes cuando grababa el vídeo los tengo que poner, pero básicamente el kit ya quedaría así acabado. Ahora básicamente solo quedaría cerrarla con un poco de precinto, que además este también es reciclado, que también como lo uso y compramos bastante, también lo tenemos puesto en la web por si alguien lo quiere. De momento he hecho unos 50 kits, que bueno, son los que tengo por aquí, más unos cuantos que tengo en la zona de dentro. En esta estantería tenemos todos estos kits, estas cajas ya son de kits acabados, así que me quedarían hacer unos 250 más o menos para acabar los 300. Espero que sepáis que ya los tenéis disponibles en la página web papelencoma.com, espero que os gusten y que podáis empezar el cole también con estos kits escolares, que es lo más ecológico que hemos podido encontrar. A mí este nuevo kit me encanta y espero que vosotros también. Bueno, yo me despido ya, me voy a ir conectando varios días en directo por aquí en YouTube preparando los nuevos kits escolares. Espero veros también por ahí, que me hace muchísima ilusión. Así que nada, muchísimas gracias a todos de verdad por el apoyo. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like y suscribiros para no perderos ningún vídeo ni ningún directo. Así que nada, muchísimas gracias y que tengáis un buen día.